Buenos días, comenzamos por el final, la llegada del Tete Morente. ¿Qué buscáis comer? Nos habíais comentado donde buscabais un futbolista que os viene uno para uno. Eso, que nos dirá. Bueno, como sabéis tenemos varios jugadores por fuera, pero con esa chispa, el exponencial más grande que tenemos es Tete, es Lazo, ese tipo de futbolista, y Tete va a dar algo así. Velocidad, uno contra uno, capacidad de devolver, y bueno, hace tiempo ya que lo conocemos, y yo creo que es un futbolista con mucho futuro, tiene 21 años, y con mucho presente, porque el domingo pasado fue titular. Bueno, ya os habíais comentado lo que os puede aportar Llega Valentín, ahora quedan de Belenco y Toni Martínez los últimos cuatro años. Muy bien, Belenco es un joven, muy joven, que viene de otro país, como cuando llegó a Basile, pero bueno, excesivo, diferente a Craves, técnicamente un jugador más asociativo, más en cortito, más a hacer paredes, no tan centrador como era Craves, y Toni pues un delantero centro de referencia, más referencia, más... Tiene potencia también, pero más buscando el área, cerca de portería, no va mucho por fuera, bueno, yo creo que es más referencia de lo que tenemos a día de hoy, y muy complementario con Cristian, con Egriche, con Don Gu, creo que puede aportar muchas cosas. Bueno, han habido cinco bajas, cuatro altas, ¿esperáis más movimientos, tanto de entradas como de salidas? Y si son de entradas, ¿en qué posiciones querrías? Bueno, pues estamos viendo cosas, y vamos a ver, porque hablamos siempre, a ver el mercado, pues podríamos ver perfectamente un lateral izquierdo también, aunque ha venido Ores, el chico de Ucrania, pero bueno, es joven, acaba de llegar, es un mercado de Navidad, viene de estar para un mes porque estaba de vacaciones allí, entonces vamos a ver, vamos a ver qué alternativas hay, ver también las fichas que tenemos, y a partir de ahí decidir. Seguimos mirando cosas, pero no hay cerrado ahora mismo ni posibilidades de traer o de no traer. Seguimos mirando, y si hay alguna cosa que nos pueda ayudar para ser mejor equipo, pues se intentará hacer. Bueno, me quedaba por el tema de las bajas, ¿no? He entrenado Lerardo Valentín y Luis Ruiz, oficialmente ahora os conocéis las lesiones que tienen, ¿nos podéis comentar algo en qué periodo de baja espera? Bueno, pues Luis, Luis tiene un problema ya en el ligamento lateral de hace tiempo, que le ha dejado ir entrenando, pero no está cómodo, no está al 100%, pues a Malaga lo llevamos, y bueno, el día anterior me dijo que no estaba seguro, que no se veía bien, es un chico que necesita estar al 100%, al 80% no se vea, y a lo mejor otro tipo de futbolista que en el 80% puede rendir, él no se vea al 80%, es un chico al 100%, y la verdad es que el equipo contento cada vez que ha jugado lo ha hecho bien. Y bueno, y Gerard es un golpe que tiene en el partido, le vuelven a dar el mismo partido, y bueno, al final, pues con un golpe, el típico bocadillo con edema, que podría haber una micro ruptura de una semana, diez días, entonces bueno, mejor que creemos que esta semana va a estar bien ya. Bueno, la lena de Ter Martínez, ¿se puede dar por cerrada la posibilidad de que venga un 9? Que lo desconcretaras. No, depende también un poco de las posibilidades de que haya un jugador que quiera salir, por las circunstancias personales de no jugar mucho, eso lo va a marcar todo, al final, bueno, va a depender un poco de eso, ¿no? Pero, bueno, seguimos mirando, ya sabéis que todo el mundo está buscando delantero referencia, nosotros hemos conseguido a Toni que creo que va a ser un acierto, un malo que tenemos, a partir de ahí, pues vamos a ver, vamos a ver que el mercado que nos da, ¿no? Sabemos que hay, bueno, Extremadura está buscando delantero, muchos equipos buscan ese jugador, ¿no? Pero nosotros estamos mirando esa posición, la del lateral que hemos dicho, la posición ya ha jugado con Toni, vamos a ver si algún jugador sale, y si sale algún jugador, pues a lo mejor podríamos mirar, pero a día de hoy, por ahora, no, que yo sepa, me miro, no me ha dicho que vaya a salir un jugador a día de hoy, sé que hay jugadores que no estamos contentos por no jugar, no sé si es suficiente. Toni está al 100% para Toni. Sí, está bien, ha jugado hace poquito en su equipo titular, y bueno, está bien como los demás delanteros, están con diferencia. Un poco, ¿qué reconoce a dónde esperas aquí de mañana? ¿Qué planteamiento crees que podrías? Yo creo que el rayo, yo que conozco ayudando, bueno, pues como sabéis, de mi etapa de Cartagena, creo que no varía mucho en función del rival y con su idea, con su idea asociativa, con su idea de correr al espacio, con su gente rápida arriba, con los aitor que tiene arriba, y con sus carrileros, bueno, pues ese sistema que hace que sea un fútbol vistoso el que hace salida de balón y luego la velocidad que le mete arriba, ¿no? Un equipo que no está ganando hace tiempo, pero que la sensación que tienes tú todos los momentos es que puede ganar, que te puede pillar y te puede hacer daño. Luego, bueno, se puso a 2-0 y el pantalón a 2, pero sí que es verdad que hay que estar precavidos porque lo que hace lo hacen bien. Un equipo que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo y lo hacen bien, contrarrestarlos y hacerle daño donde creemos que se va a hacer. Hola Alberto, buenos días. ¿Cuáles fichajes que se han realizado y cuáles características de esos jugadores va a ir a mudar la forma de jugar del equipo? No, no. Yo creo que al final nuestra forma de jugar es una... Yo creo que como el Majadahonda tiene una identidad clara. Nosotros, todo el mundo que juega con el Lugo sabe cómo juega. Fútbol asociativo que intenta jugar el valor, que es capaz de tener el control del juego, este año le hemos metido el Matil de cerca también capaces de hacer contras. Hemos hecho con la contra con la velocidad que teníamos. Y ahora le hemos metido más contra 1 con el tema de Tete o más velocidad en ese aspecto. Más quedarme la pelota arriba con el tema de Toni para poder salir del equipo e incorporarnos con más pausa en el juego. Y yo creo que nos va a hacer mejores en los futbolistas que hemos traído. Creo que va a hacer más competitividad a la plantilla y que la gente que estaba aquí estaba jugando sin jugar, pues aprende más. Yo creo que todas estas cosas ayudan. Pero sin cambiar el modelo ni la idea que es muy clara de hace tiempo. Yo le he metido mis ideas, evidentemente, pero con el fútbol que nosotros hacemos normalmente no. Respecto al tema que la onda no encontró la primera vuelta, podré un solo balón. Tengo control del partido, casi todo el encontro. ¿Crees que a través de este partido hoy pasará precisamente por quién se paga Donor Balón o van a entrar en otros factores? Hombre, creo que ellos tienen esa idea, que lo hacen bien. Pero nosotros tenemos que intentar que esa idea no les vaya bien. Sé que tienen el control del juego, que lo tengan menos. Si no lo tienen tanto no están muy cómodos. Y luego, sobre todo, que cuando nosotros tengamos el control del balón seamos dañinos. Les hagamos daño. Que no sea un control del juego inerte, sino que sea un control del juego con una idea clara, con movilidad, con velocidad, buscando la última línea de ellos, intentar hacerles correr para atrás y robarles muchas veces el balón, porque yo creo que riegan bastante en la construcción. Bueno, por último esta semana estuvo marcado evidentemente por lo de otro día en Málaga. Bueno, supongo que se pasaría página, pero... Me gustaría preguntar vos, porque falou Viqueira o Lunes, y después un programa de televisión por la noche también, que estiven escoitando. ¿Qué fue el tema más que vos molestó lo que pasó en Málaga? Aparte de... Al final va todo muy rápido, ¿no? Pero bueno, pues... Recuerdo que, por ejemplo, en la fusión de Josete, cuando él va corriendo hacia la posición, lleva la roja allá. Ni pregunta en línea, que está en línea y puede verla que tiene un perfil diferente. Porque esa jugada yo la he visto desde donde la ve el árbitro, y a mí me quedan unas dudas tremendas de que él pudiera ser roja. Porque el balón sale un poquito tocado, puede tocar el... Es verdad que la bola es de frente y puede ser roja, ¿no? Y ya llevaba la roja en el camino, en la trayectoria, hasta llegar hasta Josete ya llevaba la roja en la mano, ¿no? Por ejemplo, esa facilidad para tener claro que era roja sin consultar con su línea que está mejor colocado, por ejemplo. O la facilidad con la que, ¿no? Te pinta el penalti con una claridad tremenda, que también puede preguntarle su línea o, bueno, o parar de pronto y pensar algo. Evidentemente, en primera división, si hubiera habido el balón, es penalti, claro. Porque es una jugada... No hay interpretación. En el balón está habiendo problemas en primera división por la interpretación, ¿no? Es una jugada que está con la mano, y es roja y además penalti. Un poco eso, ¿no? Y, bueno, luego lo que llevamos un tiempo, ¿no? Que decíamos de la Coruña o del Deport que a algunos jugadores de los nuestros le decían 5-5-5, por ejemplo, al número 5 nuestro, y al jugador del Deportivo le decía su nombre. Ese tipo de cosas que lo dijo Emilio, son cosas... Bueno, pues no sé... No sé por qué, ¿no? Cuando los jugadores del Lugo no se saben los nombres y los jugadores del Zaragoza sí se los saben los árbitros. En este caso hablamos, ¿no? Pero nada más, por lo demás, intentar que acierten y que... Y bueno, que acierten sobre todo en las cosas que son tan claras, ¿no? Llevamos dos semanas con dos penaltis muy claros que no hemos recibido y han cambiado nuestra puntuación, nuestra posición y nuestra manera de afrontar el partido. Si tienes cuatro puntos más, pues es diferente. ¿Qué importancia es el partido en casa entre un rival directo? Ya muchas comandas sin que llegue la victoria. ¿Qué valor lo tores? Mucho, mucho. Yo creo que, además con la iniciativa del club, creo que vamos a estar aún más arropados que cada semana y nosotros, como digo siempre, tenemos que forjar nuestro año en casa. Venimos de una trayectoria en casa buena, pero nos ha faltado a lo mejor los tres puntos con el Extremadura, que además se nos puso el partido a nuestro favor. O con el Sporting, bueno, pues ya nos toca ganar en casa. Sería contra un rival al día de hoy directo. Y creo que sería un caso importante para la creencia del futbolista y más en el periodo, ¿no? Que acaba por decir para jugadores, que llegan nuevos, que a algunos futbolistas de aquí, pues se les levantan las orejas porque han venido jugadores nuevos. Creo que todo eso mezclado con un resultado a favor sería bastante positivo de cara a las siguientes semanas. Muchas gracias.